...el 1 de septiembre con la fiesta patronal de Villa Rosa. Seguimos el domingo que viene, domingo 8, en la fiesta patronal de Manuel Alberti y 7 y 8 tenemos en Vianea, ubicado en Pilar Centro, la nueva convocatoria de Acercarte, que realmente es impresionante la cartelera que tiene, la programación muy intensa para tanto el sábado como el domingo acercar realmente, como su programa bien lo dice, una propuesta muy amplia a nivel cultural, de música, de teatro, de arte, así que esperamos contar con una gran afluencia de público en los 3 eventos que van a estar sucediéndose, con entrada libre y gratuita, lógicamente. Para las fiestas patronales que se van a suceder este fin de semana, ¿cuál es el artista destacado, lo más destacado del día? Mirá, comenzamos a las 10 de la mañana con el izamiento de bandera en la parroquia Santa Rosa de Lima, así que los esperamos ahí, 10.30 va a ser la Santa Misa, luego vamos a hacer la Caminata de la Fe hasta el escenario donde se va a suceder el desfile con todas las instituciones de la localidad, hay puestos gastronómicos de las distintas instituciones, puestos de artesanos también de la localidad, y comienza luego el escenario con los artistas a partir de las 13.30, luego a las 17, Elección de la Reina, cuya reina va a estar participando en octubre de la Elección de la Reina de Pilar, quien tiene mandato durante un año representándonos como distrito, y 17.30 comenzamos con el cierre de la fiesta patronal, y el artista invitado es Nolberto Alcalá, así que todos van a estar bailando un poquito de lo que es cuarteto. La parte religiosa no se corrió de Manuel Alberti, ¿no? No, en principio vamos a hacer todo en conjunto el día 8, así que estamos ultimando detalles. Hoy tenemos reunión ya con las instituciones de la localidad para ver los lugares, cómo nos vamos a organizar y demás. Estamos preparando todo de cara al 8 de septiembre. Lógicamente primero pasamos este fin de semana donde tenemos una fiesta patronal de Villa Rosa que promete tener buen tiempo a pesar de celebrar a Santa Rosa de Lima, pero esperamos lluvias para el día jueves, así que el fin de semana va a estar lindo. En cuanto a acercarte, se espera la presencia de artistas muy importantes, Valeria Lynch, entre otros. Sí, vamos a contar con Valeria Lynch el día domingo 8, el sábado 7 va a estar haciendo su presentación Rombay, así que estamos contentos con la cartelera que tenemos. También tenemos propuestas para el Teatro López de Vega, tanto el sábado como el domingo, que hay obras gratuitas también dentro del mismo programa, con la presencia de Graciela Borges, una artista realmente reconocida a nivel internacional. Va a estar también pasando por Pilar cantando con Adriana para los más chiquitos, Milo Lockett, acercando un poco de lo que es el arte, la cultura, Martín Pugliese en cuanto a lo que es stand-up, y una cartelera realmente importante para que todos puedan consultar. Vamos a estar poniendo esta información, por supuesto, en activate.pilar.gob.ar o bien consultando las redes sociales del municipio para poder enterarse de días, horarios, para poder concurrir.